hola hola qué tal amigos cómo están un saludo para todos como siempre yo soy diego de láser arte colombia y en este vídeo les vengo a facilitar un poco la vida con respecto a la instalación del rd words como pueden ver me sale en la pantalla un cuadro de diálogo que me dice que no encuentra instalado el core el draw y yo efectivamente si lo tengo instalado si abrimos acá vemos que tengo la versión 2022 instalada en este computador sí y no me la detecta ok esto pasa con todas las versiones si nos damos cuenta y cambiamos de versión vamos a hacerlo de rapidez en este caso tengo la 26 31 54 y 60 vamos a hacerlo con la 60 hasta que ya lo tengo descomprimido clic derecho vamos a instalar el plugin de rd words entonces seleccionamos plugin de rd words cobre el draw blaster y le damos instalar como pueden ver el cuadro de diálogo de esta versión ya es diferente aquí arriba se instala el rd words independiente y aquí se instala abajo el plugin para r para corel láser sí que es mucho más sencillo porque con un solo botón pasan los archivos de corel draw a rd words ok si le damos instalar también nos sale el cuadro de diálogo que dice que no está instalado corel draw esto hay varias razones por las que pasa uno que ustedes tengan dos versiones en el computador a veces molesta a veces no listo otra cosa algunas versiones molestan más que otras pero en este caso me está molestando con todas voy a hacerlo con otra voy a hacerlos con varias de rapidez y ustedes lo ven súper rápido para que no 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 quemar tiempo en el vídeo Un saludo. Ok, y como se pudieron dar cuenta, con todas las versiones que acabo de probar, yo tengo varias versiones del instalador de RdWords, porque hay algunas computadoras, algunas boards que funcionan con una versión anterior y otras con la más moderna. En este caso, ninguna detectó la instalación del CorelDRAW. Listo. Puntualmente, en este caso, y yo sé que también a ustedes les está pasando por esto, es porque ustedes tienen la versión también Windows 11 Home. Windows 11 no es tan amigable con los programas que uno va a instalar, ni con los instaladores. Entonces, pone un poco más de problema, más traba, no nos deja instalar, nos borra los archivos y todo eso. Listo. Entonces, como son programas craqueados y normalmente que no tienen licencia o son como que parecen virus, entonces normalmente el antivirus, en este caso yo tengo el antivirus este de acá, el MCAFI, ¿sí? Security, que molesta muchísimo, ¿sí? Este computador es nuevo, me llegó con Windows 11 y el Windows 11 molesta bastante, porque yo trabajaba antes con Windows 10 Home y todo me dejaba instalarlo perfectamente sin ningún problema y aquí me está presentando esa falla. Los que trabajan con Windows 11 y que trabajan con RdWords, les voy a presentar la solución a continuación para que ustedes sepan cómo arreglar esto y hay que hacerlo manualmente. Entonces, vamos a empezar, cerremos aquí y vamos a, en este caso vamos a instalar por ejemplo la versión esta, una de las más viejitas, 1.19, que muchas máquinas funcionan con esta. Entonces, le damos a instalar normal, como si fuéramos a ejecutarlo, a ejecutar como administrador, le damos que sí, le damos instalar. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Seleccionamos Corel Draw Laser, ¿sí? Para que nos instale el plugin en Corel Law, le activamos el plugin de RdWords y antes de darle instalar, vamos a buscar la carpeta, donde vamos a darle instalar y vamos a decirle al RdWords, RdWords. La carpeta de Corel está en Disco C, Programas de Archivo, Corel, aquí nos sale la carpeta, la versión que tengamos, la 20, 21, 22, 23, x8, x7, la que sea. La seleccionamos y le damos aceptar, aquí es muy importante, porque aquí nos muestra las versiones de la 1 a la 8, en esta, en este instalador de RdWords.19, esta versión. Vamos a seleccionar 8, vamos a darle OK y aquí nos dice que la instalación ha finalizado, o sea que sí nos instaló el plugin. Le damos exit, salimos y vamos a corroborar, abrimos nuestro Corel Draw y donde podemos ver, vamos a agrandarlo, donde podemos ver, podemos verlo aquí. En un espacio en blanco le damos clic derecho, activamos el macros, nos sale este cuadro de diálogo de acá, le damos en la flechita verde y aquí efectivamente ya me salen los macros para poder instalar el plugin dentro de mi Corel, en este caso yo tengo el 2022. Listo, ahorita le enseño esa parte, vamos a hacer la prueba con otra versión porque es un poco diferente. Vamos a volver acá y vamos a hacerla con la última versión que es la versión 60, 8.01.60. Le damos doble clic, clic derecho, ejecutar como administrador, le damos que sí, instalar. Ok, el cuadro de diálogo aquí es totalmente diferente. Aquí vamos a la sección que dice instalar plugin. Activamos el plugin, aquí seleccionamos Corel Draw que ya está por defecto. Si pueden ver también tiene para AutoCAD, otro programa, Illustrator. Ok, seleccionamos Corel Draw Laser y también activamos el chulito acá donde dice instalación local. Listo, y le damos instalar. Igual, buscamos la carpeta, disco C, archivos de programa, Corel y seleccionamos la carpeta. Y aquí ya abrimos y nos muestra una mejor gama de las versiones de Corel, por ejemplo, la anterior llegaba hasta X8. Ahora muestra 17, 18, 19, 20, 21. Vamos a coger la más reciente que es la 21 y le vamos a dar OK. Aquí me dice que se instaló perfectamente porque me sale el letrito que finalizó la instalación. Aceptar, Exit y listo. Ahora volvemos a abrir nuestro Corel Draw. Y aquí ya está activo el macros, simplemente vamos a darle el macros y me sale efectivamente. Vamos a instalarlo. Así es el proceso, le voy a explicar. Seleccionamos aquí en el cuadro de algo y empezamos uno por uno. Listo. Primero le damos RUN. Abrimos de nuevo. Le damos aquí en el segundo RUN. Y le damos que sí. Nos pide un permiso. OK. Luego vamos a RUN. Perdón. Vamos a la flechita. Le damos User Hit. Y le damos RUN. Listo. Y pueden ver que aquí me salió este pedacito. ¿Si ven? Vamos a cogerlo aquí arriba, lo arrastramos y lo ubicamos aquí arriba. Puede ser. Y aquí ya tenemos el plugin instalado. Entonces, vamos a cerrar los macros que ya lo necesitamos. Vamos a abrir un nuevo documento. Listo. Vamos a cerrar esto. Que no me da este estorbo acá. Hacemos un cuadro cualquiera. Vamos aquí donde dice esta flechita verde. Le damos que sí. Y aquí ya no lo abrió. ¿Si ven? Ok. Entonces, voy a cerrar de nuevo para que vean. Digo que no. Selecciono el cuadro. 20 por 20. Le doy aquí. Le doy que sí. Y aquí abajo, si vemos, ya me lo va a abrir una vez. ¿Si ves? Y aquí me pone el cuadro de 20 por 20. Y esto nos hace ver que ya está totalmente bien instalado. Y fíjense en la versión que me instaló. La 60. Que fue la última que instalamos. Si nosotros instalamos otra versión, me la superpone sobre esta. O sea, si instalamos la versión, por ejemplo. Ven, te digo cuál. No sé. La 54. Entonces, aquí arriba. Ya me va a aparecer B80154. Entonces, la última versión que instalamos es la que va a quedar con el plugin. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Esa es la solución. Yo sé que es un problema que le pasa a muchísima gente ahorita con el Windows 11 Home. Que es muy problemático. Pero entonces, como ya saben muy bien. Ya saben cómo solucionarlo. Espero les haya gustado mucho el video. Nos vemos en un próximo video. Suscríbanse. Apóyennos con la compra de los paqueticos. Que aquí les dejo la lista de reproducción. Un abrazo para todos. Y compartan bastante. Para poder esto seguir adelante. Aquí, como está Corel abierto. Me dice que Corel está corriendo. Vamos a cerrar. Me sigue saliendo de que no está instalado. Pero sí está instalado. Entonces, esta es la solución. Gracias por estar ahí pendientes. Compartan. Dejen su manita arriba. Y recuerden, yo soy Diego de Laser Art Colombia. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.